Amigos y amigas, nuestro programa se siente sumamente complacido con la presencia del profesor Juan Vox, destacado literato y político de la República Dominicana. Con el profesor Vox vamos a conversar algunas cosas con referencia a música, a política y también con referencia a otros elementos que tengan que ver con estos dos temas. Bienvenido, profesor. Gracias, Wilfrido. Ya que estamos aquí sentados, yo quiero decirle al público que tú no conoces, porque sé que no lo conoces, un artículo que yo escribí y se publicó en el Nacional en septiembre del año 1988. El artículo es corto, muy corto. Y quisiera iniciar esta entrevista hoy leyendo ese artículo, para que los oyentes conozcan la opinión que yo tenía de ti, ya en esa época, en 1988, decía yo, se titulaba el artículo Un mensaje para Wilfrido Vargas. Y comenzaba diciendo, Wilfrido Vargas es no solo músico muy bueno, sino además director de orquesta, actividad que requiere una capacidad de concentración mental lo suficientemente intensa para oír en todo momento y al mismo tiempo las diferentes notas producidas por los instrumentos de su orquesta que forman el conjunto de sonidos integrados en uno que los totaliza. Y quien tiene esa capacidad puede comprender lo que diré en las pocas líneas de este mensaje. Y quien tiene esa capacidad, Wilfrido Vargas.